Más de 10.000 créditos fueron dispersados en Cajeme como parte del apoyo que entregó la Secretaría de Bienestar a micro y pequeños empresarios. Sin embargo, solo 3 de cada 100 contestaron el llamado para ser avisados y que entregaran la documentación correspondiente, informó Bernabé Arana. De cada 100 llamadas nos contestaron 3, porque no conocían el número, porque cambiaron de teléfono por 2.000 o 20.000 excusas. Y ahora que saben que les hablaron y que era para un crédito, ahí van enojados a la oficina, pero ya se entregaron los más de 10.000 créditos que llegaron a Oregón y la plataforma ya está cerrada. Es que a mí me dijeron, es que a mí me hablaron, es que sí, pero no contestaste, cambiaste de número. En total, la plataforma ingresó cerca de 58.000 nombres para poder dispersar 10.000 créditos. Hoy en día se le pide a la ciudadanía que no acuda a las oficinas y esperar una nueva remesa de créditos, ya que siguen participando, así como también se les reitera a quienes no fueron censados que por el momento no pueden inscribirse en el padrón hasta nuevo aviso. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Joaquín Galás.